Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Comenzamos la lectura diaria. Vamos a ver este día qué energía es la que se nos presenta. Voy a barajar este oráculo. Voy a pedir una primera carta como mensaje principal. ¿Qué energía es la que llega hoy en concreto? Por favor, vamos a ver. Primera carta, la serendipia. Esa es una carta que habla del destino, lo inesperado, la suerte en general, ¿no? Sobre todo es como movimiento del destino, movimientos inesperados. Mira, se ha vuelto esta. No te rindas. Voy a sacar la última carta de esta energía. Arriesgate. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué movimientos tenemos hoy. Vamos a mirar atrás. Como en casa, en ninguna parte. Vale. Yo os voy a dar los mensajes completamente canalizados. ¿Vale? Muchos de vosotros estáis intentando, bueno, sacar adelante algún tema principal que puede ser tratar de una vivienda. ¿Bien? Tened en cuenta que son mensajes que van a entrar para varias personas. ¿Bien? Y, bueno, realmente no todos son para las mismas personas. ¿Bien? Hay un movimiento que se producirá, así muy inesperado, que es parte de movimientos energéticos, movimientos del universo, movimientos del karma, para darte un empujón, para decirte que tú puedes conseguirlo. O sea, que no te rindas, que ese proyecto lo vas a sacar adelante, te dan como un empujón que vas a decir, ostras, no me esperaba yo esta sorpresa, no me esperaba esta noticia, no me esperaba, fíjate que me dicen que esto te va a venir en el momento de más bajón. O sea, quiere decir que a lo mejor tú, días atrás, has estado con un bajonazo increíble, has estado como pensando, este proyecto no me va a salir bien, o esta situación de casa, por ejemplo, si es una casa, ¿no? No voy a poder sacarla adelante, no voy a poder comprar la vivienda, no voy a poder llegar a final de mes a pagar el alquiler, o la hipoteca, o préstamo, o lo que tengáis, porque aquí en España es hipoteca, y en otros países no hay hipoteca, son préstamos, ¿no? Bueno, ¿quién ha tenido ese bajón? No puedo llegar a final de mes, no puedo llegar a pagar esto, no te rindas. Y la última carta, arriesgate, te dice que tras esto que va a llegar, vas a dar tú un empujón, que te arriesgues a hacer un cambio, que te arriesgues, porque dicen que lo que llega hoy es para que tú puedas provocar un cambio. Vamos a ver, la situación que tenéis, os voy a detallar bien, la situación que tenéis, es una situación donde no sabes cómo vas a salir, no sabes cómo vas a poder hacer algo, bien, pues llega algo que te va a ayudar a hacerlo, lo único que tú ahora tienes que dar el paso, que te arriesgues, que lo hagas, ¿entendéis, no? ¿Entendéis eso? Imaginaos que algunos de vosotros dicen, queréis como sacar un proyecto adelante que puede ser de un negocio. ¿No tenéis el dinero suficiente? O tal vez, a lo mejor, bueno, había un préstamo que estabais pidiendo, que te va a ser concedido. O bien, te va a llegar un dinero, o bien unos papeles que tú necesitabas, que te faltaban, los vas a obtener, ¿vale? Entonces, eso que os tiene, va a decirte, oye, no, puedo rendirme ahora, ahora no tengo excusa para dar el paso, ahora da el paso, ¿vale? Para que entendáis más o menos de qué va todo esto. Bien, vamos a pedir ahora más información en la bola, voy a dejarla aquí, voy a ir canalizando los mensajes, las señales que aparezcan, todo lo que vaya mostrando, y mientras voy con el tarot, vamos a ver, que nos explique un poquito más de qué trata todo esto. Aunque ya en la canalización, algunos os habéis sentido aludidos, imagino, con vuestros mensajes, ¿no? Vale. Un laberinto, me muestran, algunos, para algunos esto es un laberinto, ¿no? Es como que, bueno, ¿dónde está la salida? Que no la encuentro. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? O sea, que hay esta carta. El 10 de bastos, habla de muchas cargas, ¿vale? O sea, una situación extremadamente cargante. Ahora mismo, también canalizo, dolores de espalda, en muchos casos, tenéis dolores de espalda. Vale, los dolores de espalda, a ver, llegaros al médico, evidentemente, ¿no? Pero, hay una emoción que produce los dolores de espalda, ¿bien? Y son las cargas. Todo lo que tú cargas encima tuya, cargas muchísimas emociones que son negativas. Alivia esas emociones negativas para aliviar físicamente el dolor de espalda, ¿vale? Aunque yo os digo, siempre, siempre, eso no quita que alguien se llegue al médico, ¿vale? Eso es así. Bien, vamos a ver qué más. Se ha caído el rey de bastos. Vale, un pelito. Rey de bastos. Y el hierofante. Mira, tienes tanto bullicio mental que no puedes pensar con claridad. Tienes muchísima imaginación, me dicen, ¿por qué me dicen imaginación? Vale, imaginación para salir de los problemas. O sea, tienes mucha imaginación para salir de tus problemas, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, pero no te viene ninguna a la mente. Tienes tanto bullicio mental que no das con la salida. Eso es el laberinto. Pero tienes una iluminación tremenda, ¿eh? Tienes también un guía que te está ayudando y hablando. Un padre, me dicen ahora mismo. La figura paterna, un padre. Un padre fallecido, evidentemente, ¿vale? Que es tu guía. La carta del mundo. Salir, cerrar ciclo con esa situación, ¿vale? Cerrar el ciclo por completo. Tenemos la reina de bastos. Fíjate que tiene un gatito negro. Esto es la intuición. La sabiduría. Tu voz interior que te habla. Sí. Fijaos que os dije antes que había mochilas emocionales. Aquí lo tenemos, ¿vale? Debajo del diez de bastos. Hoy es que estoy haciendo una lectura diferente. Debajo del diez de bastos aparece el rey de copas. son mochilas emocionales. Son mochilas emocionales. Vale. Viene una ayuda. Viene una ayuda que te va a dar un empujón para el bienestar que tú necesitas. Esta carta no solo habla de familia, sino también de bienestar. Fíjate el empujón que llega. No es dinero solo. O sea, a ver, sí puede ser dinero, pero me dicen que diga que es justamente a cada uno le llega lo que necesita. Si uno necesita dinero, llega dinero. ¿Que otro necesitáis papeles? Llega papeles. ¿Que otro necesitáis la llave de una casa? Llega la llave de una casa. ¿Vale? Eso es lo que llega. Lo que tú más necesitas. Bien, ahora vamos a hacer la segunda lectura para ver confía. Me dicen confía, confía, confía. Que nada te desestabilice tu fe, tu confianza. Vamos a ver qué más aparece, por favor. Es dos de oros. Esta carta habla de contratos, papeles, firmas, documentos importantes también, ¿no? También habla de lazos y de equilibrio. Este chico está haciendo como malabares, con juegos malabares. Pues habla de equilibrio también y habla de lazos, todo está unido, todo está enlazado. Tres de copas, ocho de copas, las otras espadas, ¿de qué estás pendiente? ¿De una llamada? ¿Estás pendiente de una llamada? ¿Estás pendiente de un mensaje? ¿Algunos estáis pendientes de una aprobación? ¿Me dicen? ¿Algo importante? ¿Algo que te interesa? ¿Bien? ¿Para terminar algo? O sea, la mayoría de casos puede ser también bueno, aquí acabo de ver otra cosa también, bueno, ahora os lo digo, la mayoría de casos es para terminar algo, para terminar con una situación, para terminar con una posible deuda, también puede ser, ¿no? O para terminar en una vivienda y marcharte a otra, o sea, una mudanza, un traslado, algo así. Aquí acabo de ver también lo que os dije antes, ¿eh? Una figura de un hombre fallecido, un padre, me dijeron, para la mayoría, este rey de espadas. Bien. Ese rey de espadas aparece porque es una persona que en vida era como muy justa, le gustaban las cosas muy legales, le gustaban las cosas por derecho, por ley, ¿vale? O sea, no le gustaban las trampas ni nada de eso a esta persona. Tenía un pensamiento, un comportamiento también puede ser un poquito autoritario. Por ahí lo vais a conocer muchos de vosotros, ¿vale? La letra que le corresponde en muchos casos es la letra F. F, por ejemplo, el nombre de Fernando, Francisco o algo así. Letra F. Haz de bastos la justicia, veis, tema documentos, papeles y de nuevo la reina de bastos. Tu intuición te va a guiar a partir de ahora. Voy a sacar una cartita más, a ver. El mago llega a la acción, arriesgate, arriesgate, es que te van como a entregar la llave que necesitas. Fíjate. Por otro lado, también estas dos cartas que salen muy juntitas hablan como de un nacimiento, o sea, no me refiero a un embarazo ni a un parto, no, no. A ver, que a lo mejor algunos casos por ahí queréis quedaros embarazadas, puede ser, pero lo que veo es la creación de algo, el nacimiento de algo, ¿vale? Cuando, por ejemplo, una persona va a montar una empresa, se habla de el nacimiento y la creación de esa empresa. Bueno, vamos a ver si hay algo más, alguna información más por aquí, que nos digan. Vale, sí, tenéis que cortar en algunos casos, la carta de la muerte también es, tenéis que romper con algo que os provoca como desequilibrio, ¿vale? O sea, muchos de vosotros a lo mejor habéis pensado, yo quiero, por ejemplo, trabajar o quiero crear este negocio, pero no puedo porque tengo, yo qué sé, qué decirte, tengo una situación familiar que me cohibe de ello, ¿vale? Que no me deja disponer de los horarios que yo podría estar teniendo para atender ese negocio o mi trabajo o no me deja tener la cabeza firme para trabajar. Muchos de ellos habéis tenido esa situación, o sea, la tenéis, ¿no? Bien, y en ese caso puede ser que hayáis pedido algún tipo de ayuda familiar, subsidio familiar, lo que sea, ¿vale? Os dais cuenta cómo a cada uno va a llegaros de una forma diferente, a cada uno lo que necesite. Y acabo de decir esto porque siento que hay muchas personas, ¿vale? Que a lo mejor tenéis ese problema y no habéis cogido, no habéis cogido el mensaje de la lectura, ¿no? Es como que dices, bueno, no sé por dónde pillar esto hoy. pues os lo dicen para que lo pilles por ahí, ¿bien? Son papeles legales, papeles del Estado, papeles de subvenciones, papeles de préstamos, papeles de lo que sea, se mueven muchísimo hoy en esta energía también, ¿bien? Que no a todos va a ser papeles, ¿vale? Pero puede ser que para algunos sí. Bien, pues vamos a sacar la última cartita, carta, mensaje final, por favor. Vamos a ver, ¿qué más? Como mensaje, bueno, podéis pedir un mensaje extra, yo voy a sacar dos cartas. A ver. La familia del alma, reúnete con los tuyos, no tienes que hacerlo todo tú sola, te das cuenta en las cargas. La gran convocatoria, todo converge al final, hay pistas intuitivas, sois una tribu de almas afines. Eso puede ser un mensaje que te hubieras preguntado por una persona, tal vez. Chicos, que paséis muy buen día, os deseo lo mejor de lo mejor, nos vemos mañana. Chao.